Así es, muchas gracias. Buenos días. A la sala de emergencia del Hospital General Santa Teresa ha ingresado una persona con quemaduras de primer grado. Y es que esta madrugada el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha atendido un incendio estructural específicamente en la colonia Lincoln Coleman de la ciudad de Comayagua. Repito, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha atendido un incendio estructural en la reconocida colonia Lincoln Coleman de la ciudad de Comayagua. Esto ocurrió como eso de las 4, 4.30 de la mañana y rápidamente una persona del sexo masculino, un hombre, estaba dentro de esta vivienda y fue trasladado al Hospital Santa Teresa, a la emergencia del Santa Teresa, para brindarle asistencia médica. Repito, él se encuentra con quemaduras de primer grado, pero ya está siendo atendido a esta hora de la mañana en el Hospital Santa Teresa. El Benemérito Cuerpo de Bomberos estará al pendiente para brindar un informe de esto que ocurrió y cuáles serían las posibles causas de este incendio estructural que dejó pérdidas totales en esta vivienda en horas de la madrugada. Francis y Patricia, lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Mientras tanto, retornamos a la capital. Buenos días. Buenos días, gracias Lenín. Nosotros continuamos.